Suelto inspiración, constancia, evolución Fue aquí golpe de la vida, no me quiebra Rating desde kids, el tiempo gira así Flote y plon, aún como yeto más incierto Me escupo el manifiesto, la vendimia del pueblo Sin piedad, para el que caga lo de comer ¿Qué quieren venir a decir? Es su fucking face, ciclos in your fucking face Constancia, evolución, paciencia ante el error Naufragio del ayer, rebotan en el hoy Tinta de mi ser, volcada en el papel Derrama de alar, pa' luego estar bien Yeah, varias largas malarias Shit, vida insana, alma sana Fue esa loca madrugada Donde destruí el problema de Raiz Cambio de esquema para luego ser feliz No busco ahogarme en plena, la verdad serena El punto está aquí, calma en los tramas Antes de poder fluir, antes de seguir Ah, fucking golpes de la vida, no me quiebran Ando con my homie, quemando rica sheka Noche como zombie, olvidando letra Dentro del frío, noche luna llena Con el Cora envuelto en fuego, pide más Lo siento, de lejos va todo ese mal Con el Cora envuelto en fuego, pide más Lo siento, de lejos va todo ese mal Fiel ojo de Lucifer, pintado por Cabanel Ya no me prendo con la falta de interés Disfruto el huracán, como la calma después Hay sangre a tus pies La carne se queda, luces cruzan el andén De lo que te dan, construí tu edén Todo bien o mal, tiende a trascender, en fin Toca afilar el lápiz, apilar la praxis Afinar la matrix, seguir Por amor a lo que me elaboro Con ganas de que me auspicie malboro Ya sé que hice mal todo No necesito que además de mano Estén metiendo el codo Lejos de lo que ya no me renta Rolando vicio en días soleados y tormentas Usando de mechero, luz que sale de una grieta Cuando el nudo aprieta Corté los hilos y me encerré en creta Hoy entiendo a las hojas estresadas Al cambiar de maceta Hoy entiendo a las hojas estresadas Por cambiar de maceta Checa, checa, checa Con el Cora Envuelto en fuego Pide más Lo siento De lejos Va todo ese mal Con el Cora Envuelto en fuego Pide más Lo siento De lejos Va todo ese mal Vuelto en fuego Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.